Vámonos al distrito de Comas. Ayer estuvimos acompañando al doctor Ulises Villegas Rojas. Vamos a fiscalizar las obras que se ejecuten en el distrito, dijo con firmeza. Escuchemos. A horas que voy a ser el alcalde, eso es muy bueno, con su experiencia lo dice. Pero sobre todo que en el año 2018, quiero que sepa que eso era parte de nuestro plan de gobierno municipal, donde asumimos un compromiso. Hoy, por desgracia, no hay una fiscalización. El hecho de que esa obra sea metropolitana no impide que como distrito puedas fiscalizarlo. Y nosotros vamos a fiscalizarlo. Una obra tiene que ser una obra de calidad y que tiene que ser acorde la ejecución al expediente técnico. Eso es importante. Calidad de obra para nuestros vecinos de Comas. En el diálogo que sostuvo con la prensa local de Lima Norte, el doctor Villegas también habló sobre la guerra sucia. El gobierno municipal, y eso es lo que vamos a ejecutar. Hemos realizado un plan de gobierno municipal acorde a la necesidad y a la realidad de nuestro distrito. Y eso es lo que estamos haciendo. Y estas son las muestras que venimos realizando. En los colegios, no solamente hemos limpiado los colegios, también estamos viniendo en esta etapa. Como ustedes pueden apreciar, no pasamos a las instalaciones ni ingresamos a las instalaciones del Estado. Respetamos la ley electoral. No se pueden utilizar lugares y establecimientos del Estado. Por eso es que lo hacemos en la vía pública. ¿Qué colegio le gustaría llegar donde realmente todavía no ha llegado usted? Al colegio que sí vamos a ir. Es al colegio que le tengo muchos times al Sinchi Roca, que está proyectado el día martes de la semana que viene. Don Ulises, 31 días de las elecciones municipales y la campaña sucia, la guerra sucia, empieza a arreciar en diversos distritos de Lima. ¿Cómo está aquí en Comas? Nosotros somos un partido político que tenemos nosotros la trayectoria de Alberto Andrade Carmona. Y basado a esos pensamientos, a ese ideario que tiene Somos Perú, es que lo que hacemos son propuestas, planes de gobierno. Y eso es lo que elaboramos. A la guerra sucia nosotros decimos no a la guerra sucia. Yo he pasado el año 2018 por una guerra sucia tremenda. Un video editado que ya posteriormente haremos la aclaración. En el diálogo con el doctor Ulises Villegas Rojas, también se habló sobre la seguridad ciudadana y anunció que junto con sus vecinos va a hacer de Comas un distrito seguro. Para nosotros nuestra prioridad de la seguridad y una de las primeras medidas que vamos a hacer es que vamos nuevamente, como fue en el año 1998, a instalar 14 agencias zonales donde los vecinos pueden ahí poner sus quejas, sus expedientes, también pueden pagar sus impuestos, pero al costado de cada agencia zonal vamos a ponerle una camioneta de serenazgo con una mota lineal. Así mismo, hemos hecho un estudio de seguridad ciudadana donde establece ahí 40 puntos críticos de la seguridad. Ahí es donde nosotros vamos a convertir 40 casetas. Si es importante la seguridad, vamos a hacer un convenio con el ejército. Hoy acá donde estamos en Año Nuevo, en la planta, están la base de los halcones. Vamos a conversar con ellos, que se sumen a la seguridad del distrito. Caso contrario, pues diremos que este es el distrito donde citamos la seguridad. Pero no se olviden que dentro de Comas, dentro del distrito, existen cámaras de videovigilancia. Esa la vamos a interconectar a la central de monitoreo. Para nosotros la seguridad es una prioridad, pero sobre todo tenemos que hacer un trabajo conjuntamente, con el mancomunado, con las comisarías, con las juntas de vecinos. Juntos vamos a ser un distrito seguro. Estamos a 30 días de las elecciones municipales y ya se vislumbran candidatos que son de primera opción. Uno de ellos es el doctor Ulises Villarrojas, candidato de Somos Perú allá en el distrito de Comas. Nosotros vamos a seguir conectándonos con los protagonistas de este proceso electoral, que son los candidatos, para escuchar sus propuestas serias, firmes, como lo ha hecho el doctor Ulises Villarrojas. Gracias.